Durante más de un mes en la casa de José Fonseca, conocido como Correcaminos en Loma Verde de Pérez Celedón, se ha estado desarrollando la noche de los jueves el torneo de Jupitas, una iniciativa del grupo Los Despistados que busca fomentar el rescate de las tradiciones en la comunidad. Es difícil la verdad, no es lo mismo verlos ahí que uno estar adentro y quiero invitar a toda la gente que puedan ir a la final de hoy en ocho, ojalá nos puedan acompañar, esto es una manera en cómo podemos hacer un convivio con las familias y sobre todo hacer buenos amigos y la verdad que ojalá estos eventos los puedan llevar a sus comunidades porque es una manera también de generar salud, deporte, cultura, recreación, de todos los valores importantes. Para este jueves se espera que dicho torneo llegue a su final con el duelo entre el equipo de los celulares y los discípulos de Moisés. Los cuatro jugadores de ambos equipos concuerdan en la importancia de este tipo de actividades, que más allá de una competencia une a los grupos que gustan de este tipo de eventos tradicionales. Bueno, sí, el partido de hoy estuvo un poco apretado porque en sí el terreno de juego no se prestaba mucho para jugar, pero gracias a Dios sacamos el partido, un digno rival, tenemos de frente a Toñito y compañero, en cierto momento el partido estuvo dos a dos, estuvo complicado, para cualquiera de los dos lados pudo haber sido, pero se decidió a favor de nosotros, ahora esperar dentro de ocho días a los Flaco y Hanks que son los rivales a vencer, dignos rivales, cualquiera de los dos que levantemos la copa al final creo que somos dignos merecedores porque igual que ellos y nosotros estamos invictos en el torneo. Bueno, no, es un torneo bastante bonito en mi primer año, gracias a Dios pertenezco a este grupo, muy bonito y sí, el partido que tuvimos ahorita fue bastante durillo, un buen rival y para la final, bueno, ahí estamos sembrados ya y creo que va a ser bastante durita. Sí, sí, eso es lo bonito de esto, que estamos rescatando algo que jugaban nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros cuando estábamos chiquititos y ahorita, no sé, no sé si me equivoco, pero es el único lugar, por lo menos en Pérez de León, donde escucho que haya un torneo de este tipo y bonito que la gente lo conozca y venga y esté vacilando con nosotros, ahí lo vi jugando a usted, lo vi bien hoy, a veces esa pareja suya no era muy confiable, pero bueno, jugaron bien, jugaron bien, no, y qué bueno, qué he dicho que ustedes también están aquí con nosotros. Noel, en realidad esto para mí es algo maravilloso, veo usted, o usted que ha estado por acá, ha visto un montón de familias que vienen por acá, bien que sea uno, pues rescata lo que es también divertirse y cómo no competir, y a fin de cuentas todo el mundo queremos ganar y hoy tuvimos la suerte de llegar a la final con mi otro compañero, entonces sí, esto para mí es como un mensaje también para que vean que no solamente en otras cosas la gente puede buscar la diversión, también esto es una forma muy bonita para estar con la familia, para estar con los amigos y compartir y un mensaje para las demás personas que nos escuchan, que nos ven, que es muy, muy importante también tener varios tipos de diversiones, tal como es este campeonato de Júpula. La final será este jueves 5 de mayo y habrá venta de comidas y diferentes actividades para quienes asistan. Vamos a tener todavía mucho más comidas, mucho más calidad y esperamos que venga mucha gente, la verdad los precios son sumamente módicos, es una manera de contribuir para sufragar algunos de los gastos del evento, verdad, y entonces ojalá todos sean bienvenidos, están muy cerca aquí en Loma Verde, pueden venir todos y están cordialmente invitados. El duelo final será a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!